Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. 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 En el aniversario del día en que lo habían profanado los paganos, lo volvieron a consagrar, cantando himnos y tocando cítaras y laudes y platillos. Todo el pueblo se postró en tierra adorando y alabando a Dios que les había dado éxito. Durante ocho días celebraron la consagración, ofreciendo con júbilo holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Decoraron la fachada del templo con coronas de oro y rodelas. Consagraron también el portal y las dependencias, poniéndoles puertas. El pueblo entero celebró una gran fiesta que canceló la afrenta de los paganos. Judas, con sus hermanos y toda la Asamblea de Israel, determinó que se conmemorara anualmente la nueva consagración del altar con solemnes festejos durante ocho días a partir del 25 del mes de Casleu. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Hoy el personaje central en la lectura que acabamos de escuchar del primer libro de los Macabeos es Judas, Judas Macabeo. Recordemos que Judas es uno de los cinco hijos de Matatías y que Matatías fue aquel hombre que empezó a buscar la libertad del pueblo de Israel, a oponerse al rey de este tiempo y a buscar ser servidores fieles del rey de reyes, del señor de señores. Pues cuando muere Matatías, sus hijos son los abanderados de esa libertad, son los buscadores de la fidelidad del pueblo, son aquellos que empiezan a trabajar, a luchar, incluso con las armas, llegando a reconquistar el templo que había sido saqueado y profanado. Es una etapa de muchos combates, es una etapa de luchas, es una etapa donde ellos sienten que Dios los acompaña y están buscando el triunfo, no un triunfo para ellos, sino un triunfo espiritual, para ellos y para las siguientes generaciones. Y Judas Macabeo, con su grupo de guerreros, van a conseguir el triunfo. Dice hoy la palabra que en el aniversario del día en que lo habían profanado los paganos, lo volvieron a consagrar. Y fue un día de fiesta, fue un día de cantos, himnos e instrumentos musicales, estaban en el corazón de aquel pueblo que quería cantar su victoria. Todo el pueblo se postró en tierra adorando y alabando a Dios. Están adorando y alabando al Dios de la libertad, al Dios que acompaña a los pueblos para buscar su dignidad. Ellos saben que Dios los ha ayudado, que ellos son guerreros débiles y que posiblemente el rey de este tiempo, el rey de aquella época, el rey que los lleva a la esclavitud, ese rey que se llama Antíoco los ha esclavizado, pero que el rey del cielo los ha acompañado para que caminen hacia la libertad. Por eso, durante ocho días celebran la consagración del templo. Durante ocho días ofrecen holocaustos y viven una gran fiesta comunitaria con mucho júbilo, con alegría y con alabanza. Es la expresión de un pueblo que acompañado por Dios, que movido por la fe, reconstruye su libertad. Y la fecha es interesante. Ellos celebran el 25 del mes de Casleu. Y el 25 del mes de Casleu corresponde nuestro calendario al 25 del mes de diciembre. Ahora que se aproxima el nacimiento del rey, que he buscado, que nace pobre, en Belén, del vientre de la Santísima Virgen María, podemos cruzar esas dos fechas y ver que esta fecha de celebración jubilosa, esta fecha de gran fiesta de todo el pueblo, coincide con aquella fiesta que nosotros después, como cristianos católicos en todo el mundo, celebramos en nuestro año litúrgico. El nacimiento del rey, el nacimiento de aquel que es señalado con una estrella, aquel que viene a traernos la libertad, aquel que viene a traernos la alegría, aquel que viene a decirnos que tenemos un Dios Padre y que viene a reconstruir nuestra vida pasando por la cruz. El Salmo está tomado de Primera Crónica 29 Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 19 En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles, Escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Todos los días se enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tres elementos para que tomemos en cuenta en nuestra meditación de la Palabra de Dios en este día. Es el capítulo 19 de San Lucas y nos narra que Jesús entra al templo de Jerusalén. Había llorado mirando la ciudad. Ahora entra al templo y tiene una actitud valiente. Está enseñando, pero purifica el templo. Mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de bandidos. Está limpiando la casa del Señor. Es que el templo del Señor debe ser un templo dedicado a la honra, a la gloria y a la bendición del Señor. Pero recordemos que no solamente es templo del Señor el lugar donde celebramos la Eucaristía. Ese es el lugar donde nos congregamos y celebramos los sacramentos y escuchamos la Palabra y nos encontramos con el Señor. Pero su corazón también es templo y es necesario purificarlo de todas las corrupciones que pueda tener nuestra vida, rencores, recuerdos negativos del pasado, envidias, rivalidades, celos y todo aquello que no nos deja tener el templo de nuestra conciencia limpio para Dios. Pero el lugar donde usted trabaja, el lugar donde usted vive también es un templo, donde vive su familia, donde se desarrollan sus hijos, donde crece la fe y donde progresan ustedes en el trabajo, también es necesario que sea una casa de oración, un templo para el Señor limpio y que no convirtamos nosotros, nuestros lugares de trabajo y de vida en cueva de bandidos. El Señor enseñaba en el templo todos los días y hoy le pedimos al Señor que siga enseñando en nuestros templos, por medio de los sacerdotes, por medio de los catequistas, por medio de los predicadores de nuestra comunidad parroquial, que Él sigue enseñando todos los días, que nos enseñe primero a nosotros, a quienes predicamos para que nos corrija y nos santifique, pero que a través nuestro también anuncie el reino de Dios y nos invite a todos a la conversión. El Señor sigue predicando y nos dice el evangelista que tiene problemas porque las autoridades religiosas y políticas de su tiempo quieren quitarlo de en medio. Se volvió incómodo el profeta, se volvió un fastidio ese profeta, está haciendo pensar a la comunidad de otra manera, pero no encuentran la manera de quitarlo de en medio, entre otras cosas, porque el pueblo entero está pendiente de sus palabras. Nosotros también estamos pendientes de la palabra del Señor. Y aunque haya muchos que quieran quitar a Jesús de las aulas de clase, de las universidades, de los lugares de trabajo e incluso que quieran quitar la palabra del Señor de las familias mismas, sin embargo, todos nosotros estamos pendientes de los labios del Señor porque de Él brotan palabras que son vida, que son salvación, que son santificación, porque Pedro lo ha manifestado al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hoy necesitamos en nuestra vida, en este viernes, tus palabras, Señor Jesús, Rey del Universo. Necesitamos tu semilla de salvación. Riegala en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios.